Música Hoy estamos en el Faro de Maspalomas, va a ser el escenario, va a ser el enclave en el que se va a desarrollar el programa de fin de año a través de la autonómica, antes de las campanadas de fin de año y después el programa mayoritariamente se va a desarrollar aquí en este entorno. Una campaña también que tiene detrás este proyecto que va a llegar a muchísimos potenciales turistas. Desde el Patronato de Turismo estamos muy contentos de haber apostado y haber sacado, haber logrado sacar este producto adelante, este proyecto adelante, porque cumple pues dos requisitos o dos iconos, motivaciones que tenía el Patronato de Turismo. Y por un lado evidentemente el objetivo de promocionar, no podemos renunciar a promocionar Gran Canaria, una isla y destaco, una isla abierta, una isla preparada para recibir turistas, una isla segura. Y por otro lado, la parte de poder ayudar a la economía canaria con este proyecto, un proyecto hecho por canarios, por empresas canarias. Sí, este año son unas navidades distintas, unas navidades especiales por la pandemia sanitaria que estamos viviendo. Y son especiales sobre todo porque la mayor parte de la gente va a estar en sus casas, en sus hogares, en pequeñas, con grupos muy reducidos, viendo la televisión. ¿Qué mejor manera entonces, aprovechando esas circunstancias, qué mejor manera que tener un escenario, que creo que es el mejor escenario, podría ser, yo creo que es el mejor lugar del mundo para establecer un escenario donde tener un acto especial de Navidad, un especial de Navidad en televisión canaria. Yo creo que este no es un año normal, eso no lo puede negar nadie. Y si no es un año normal, no podemos hacer lo que hemos hecho todos los años. Irnos a una iglesia desangelada, en su plaza, sin público, porque no, porque todo el mundo tiene que estar en su casa en esta noche, cumpliendo estrictamente para que no sigamos lamentando en el próximo año, pues teníamos que cambiar también de concepto. Y hemos pensado que un faro es una luz de referencia, es una luz que nos marca un camino en medio de la oscuridad y que es un buen símbolo para celebrar precisamente con los ocho faros más emblemáticos que tiene Canarias y tomando como base este magnífico faro de más palomas, pues que el tránsito al nuevo año sean los faros los que presidan ese destello de luz, el que nos lleva al 2021. Gracias.